Este viernes 10 de agosto, desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en Los Cucingos, en Santa Elena, de General, en Pérez Celedón, se llevará a cabo el tercer encuentro Sentí Pensando al Buen Vivir en el Sur. Tiene como objetivo primordial esas dos palabras, esa conjugación de Sentí Pensando, es yo pienso, pero a la vez siento lo que voy a hacer. Entonces, se trata de vivir en armonía con la naturaleza, armonía con el ambiente, armonía con la naturaleza, en comunidad y hemos ido agregando diferentes elementos sociales. Por ejemplo, en esta ocasión y en la anterior tuvimos un encuentro de emprendedores porque es necesario que los emprendedores comprendan que a la hora de iniciar un negocio, ese negocio tiene que ir en armonía con la naturaleza, en armonía con el medio ambiente, en armonía con las comunidades. Hoy día tenemos un problema con los millennials y es que ellos no quieren trabajar en asociatividad. La intención es motivar a los jóvenes a que también emprendan proyectos. Entonces, para formar cooperativas, por ejemplo, que se necesita un mínimo de 20 personas o un mínimo de 12 en cooperativas de autogestión, no hay jóvenes hoy día que quieran trabajar con más de dos o tres personas juntas. Se está tratando de modificar la ley de cooperativismo para tratar de adaptarse a esto. Sin embargo, yo creo que más bien somos nosotros los que tenemos que mostrarle a los jóvenes cómo se debe trabajar en equipo. No es creando figuras individuales, sino es aprendiendo a trabajar en equipo. Entonces, sentipensando tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, en armonía con la naturaleza y el trabajo en comunidad. Esperan la participación de unas 100 personas y la intención es además definir en qué figura organizativa se van a conformar. Habrá exposición de los emprendedores y actividades culturales. Vamos a realizar un encuentro de emprendedores, la mesa del trueque, que es una mesa con semillas, donde se intercambian semillas de diferentes especies entre los asistentes, la mesa de la abundancia, que tiene que ver con una mesa donde están las comidas, cada uno lleva su almuerzo, su comida o lo que va a ingerir, lo coloca en una mesa y a la vez se comparte con los otros asistentes. Hay actividades culturales y un taller participativo para ver cuál es el seguimiento que se le va a dar a todas estas actividades, si se va a crear una figura jurídica, asociativa o bajo qué metodología vamos a trabajar a partir de ahora y al igual que en otras ocasiones actividades culturales como se realizaron en Boruca y en San Rafael de Platanares. La actividad es abierta a toda la población. Esperamos un promedio entre 70 y 100 personas de diferentes comunidades. Es abierto al público, las personas que deseen pueden asistir ese día. Hay servicio de buses, sale un bus a las 8 y 45 de la mañana, otro a las 11 de la mañana de Gafeso, rumbo a Los Cucingos y van a haber diferentes tipos de actividades. Los otros encuentros se realizaron en San Rafael de Platanares y en el territorio indígena de Boruca.